Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevamente a mi canal. Me presento con ustedes, mi nombre es Margot Riman. Las personitas que ya me conocen, pues bienvenidas a nuevamente. Para las que son nuevas, que están llegando muchas al canal, pues bienvenidos sean. Aquí los videos son martes y viernes como a las 6, 10 de la tarde. Ahora les traemos una canastita con un proyecto. Vamos a irlo rotando. ¿Qué les parece? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una actualización cada tres meses, más o menos. Yo sé que ahorita ya es febrero, casi marzo. Entonces ya los primeros tres meses de este, pues de este año, pues ya casi prácticamente se nos fueron dos. Pero está bien también porque en marzo, lo podemos hacer con cada estación del año, irla separando. Como ahorita en febrero todavía estamos en invierno, para marzo, mediados de marzo, se puede hacer un tipo de actualización. A ver qué tal vamos en este proyecto anual. Podemos quitar algunas cositas y poner otras, porque pues ustedes saben que con el cambio de estaciones, pues también van cambiando los maquillajes, los colores y todo eso. Ahora quiero hacer más larga la intro, chicos. Y comenzamos. Bueno, chicos, pues aquí tengo la canastita, mi canastita de el Ainz. Vamos con este, que es un primer. Este primer es el Prime Plus Photo Ready de Revlon. Dice que es maquillaje y primer del cuidado de la piel. Ahí ustedes lo pueden ver. Este a mí me llegó de regalito. En una caja de influencer para que yo lo probara, diera mi opinión sincera de él. Y pues se quedó en la casita. Me encantó. Este es un primer, yo no sé en dónde vaya, chicas, pero de que está nuevo, está nuevo. Yo dije, lo voy a utilizar, pero por más no lo utilicé. Este es un primer como colorcito carne. Ahí lo pueden ver ustedes. Te da hidratación y te da luminosidad. Miren qué bonito se ve. O sea, se puede utilizar así solo. Dice que contiene vitamina E y vitamina C y extracto de limón. Me gusta bastante, chicas. Yo ya lo he utilizado así solito. Me lo aplico y sí se mira como tu cara luminosa, preparada, bonita, radiante. Entonces me gusta mucho y este va a ser uno de los primeros que vamos a tener en el proyecto. La segunda cosita, chicas, que sale por aquí es este primer de LA Girl. Es el Pro Prep. Este primer a mí me gusta mucho porque me ayuda bastante a difuminarme lo que son los poros. Este me lo aplico yo, lo que es la zona T, que es esta de aquí. Me ayuda mucho porque yo tengo mucha porosidad en esta área, que es donde tengo un poquito más de grasa. Entonces me ayuda a matificar y también me ayuda con los poros. Ya andan las últimas. Ya casi, casi que les primo. Yo pienso que ya debe andar como por aquí. Ya no le falta mucho. El año pasado lo metí en un proyecto pan también. Lo estuve utilizando bastante. Pero como les digo, como nada más utilizo muy, muy poquitito, no necesitas mucho. Este es un colorcito, miren, ya que casi, casi que no les sale nada. Este es un colorcito cristalino. Ustedes lo pueden ver ahí. Aquí se los voy a poner. Y es incoloro. Ahí están. Y pues ya también yo pienso que a lo mejor en la actualización que hagamos en marzo, este ya no va a estar. Tengo estos dos maquillajes de Mary Kay. Este es en el beige 1 y este es en el beige 8. Estos son de la línea morada. Son maquillaje líquido acabado a mate. Son de la colección que teníamos anteriormente. Ya el nuevo maquillaje viene en esta presentación. Yo pienso, no se mira contra luz, pero yo pienso que este, el beige 1, ya debe andar como por aquí más o menos. Ya es muy poquito. Ya casi no se le siente. Este sí, el beige 8, pues puede andar como por aquí. Como este es el 8, este es el 1, pues lo que hago yo es mezclarlos y me da como un colorcito 6 más o menos. Entonces, pues sí chicas, estos también ya, ya van casi casi que están más para allá que para acá. Por aquí tenemos también otro maquillaje y este también es de la marca Revlon. Es el Candid Glow Photo Ready. Este también me vino en conjunto con este primer. La verdad chicas, este es en el tono 350 Natural Tan. Me lo voy a aplicar aquí arriba del primer que me apliqué ahorita. Ese es el colorcito que viene. Me gusta, sí, pero es acabado luminoso. Este es un tipo CC Cream. Aquí ustedes lo pueden ver, tiene un poquito de color. Pero es en acabado ligero. Entonces, pues, como que para mí luminoso, pues no. Entonces, lo que voy a hacer también es ponerlo aquí. Tal vez a lo mejor lo pueda mezclar con alguno de los otros maquillajes que tengo. O simplemente, pues, aplicármelo así. Con un poquito de, de un, este, polvo con color tal vez. Para que me le dé una extra, extra colorcito. Para que me quede el acabado como medio. Como me salen dos concealers de la marca de LA Girl. Los dos son CG90 y son de la línea de LA Girl Pro Concealer. Los dos ya están bien acabaditos. Uno de ellos ya lo utilicé y le quité de aquí, este, lo que es la brochita. Porque traen brochita. Porque definitivamente este ya no tiene. Este, pues, todavía tiene un poquito más. Ahí está la brochita. Miren que les digo que le quité al otro. Este, este sí trae. Yo pienso que, yo pienso que si los cuicheo, hasta como por aquí, por la O todavía trae. Pero este ya no. Este ya de plano, en cualquier ratito me lo acabo. Los he estado utilizando mucho por unas manchas que tengo yo aquí, chicos. Pero estaba viendo que no es necesario utilizarlos. Es un, es una aplicación extra en la cual, pues, también te puede dar algún color diferente para la piel cuando te pones tu maquillaje. Este, pero, los voy a seguir utilizando nada más para terminarme. Y, pues, yéndonos por delineadores de ceja, chicas. Tengo este. Este es un delineador de los antiguos que tenía Mary Kay, que es el Dark Brunette. Les voy a poner aquí la cinta. Son cinco centímetros lo que tiene hasta ahorita. Ahora, tengo estos dos. Lápiz definidor de ceja. Este es en el, en el tono Dark Blonde. Estos son de la línea de Mary Kay. Anda más o menos en los dos y medio. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí está. Dos centímetros y medio. Vamos a ver, a ver, qué tanto le bajamos. Voy a estar, este, apuntando. Qué tanto trae cada uno para ir viendo, a ver qué tanto le vamos a ir bajando. Tengo también este otro, chicas. Este otro es mucho, mucho más clarito. Es en el tono Blonde. Y este es así. Es para, yo pienso que para alguien que sea muy, muy blanca. Este lo utilicé. Lo utilicé nada más para hacerme lo que es por dentro y por fuera. Y, pues, sí me funcionó. Me gustó. Miren, aquí está este casi, casi que le llega al dos, a los dos centímetros. Y también tengo este lápiz que es en el tono Dark Brown. Es de la marca Shein. Y este es un lápiz definidor para los ojos. Y dice que también se puede utilizar como para los labios. Si ustedes me siguen de tiempo, ustedes van a ver que yo casi no utilizo lo que es delineadores de ojos. Mide exactamente 17 centímetros. Espero que sí lo puedan ver ahí. Tengo también estos delineadores de ojos en color. Son estos de la marca Clean Color. Son estos tres colores. Aquí me voy a hacer los delineados para que los vean de los tres. No sé cuánto tiene. Están prácticamente nuevos porque estos yo nada más los traía como para muestra. Aquí están los tres colorcitos. Este, el amarillo, el colorcito menta y el moradito. Y pues estos también no sé qué tanto traigan. Pero pues vamos a estarles dando un poquito de uso para que no se vayan a quedar ahí. Porque si no, pues se van a echar a perder. Tengo este tinta line de Bisú en el tono 11. Es lo único que dice ahí. Y ahí está. Está casi, casi, casi por el 12. Ahí ustedes lo pueden ver. Este no le he sacado punta. No le he hecho nada. Cuando me llegó, así está. La única puntita que tiene es esa que es la que le queda. Es muy cremoso. Yo tengo tres. Tengo este y otros dos más. No los había probado. Siguiendo con los ojos, pues nos vamos con este de la línea Mega Liner de Wet n' Wild. Es un delineador negro. Este pues nada más lo compré. Este es de estos delineadores líquidos que vienen con su brochita. Muy bueno. Sí, me gusta. Sí. Para mis lloraderas, pues como que no me sirvió muy bien. Este, yo lo estuve utilizando como unas dos o tres veces. Y ya saben que yo lloro y lloro a cada rato por mis alergias. Entonces, como que se tarda un poquito en secar. Y no, la verdad no me gustó. Entonces, trabaja muy bien y todo. O sea, no quiere decir lo que a mí me guste, chicas, o lo que a mí me trabaje. No quiere decir que no le va a trabajar bien a ustedes lo que no me trabaja bien a mí. Tenemos por aquí también una sombra de ojos. Es la 24-7-8 Shadow de Beauty for Real. Ahí está. Viene en ese colorcito. Muy bonito. Un colorcito como dorado. Este está nuevo. Y este trae cuatro centímetros exactos. Ahí está. Es este que está aquí. Un nude brillosito. Pienso que para usarlo así solo se vería muy bonito. Este me llegó en una cajita. De Ipsy. Y pues no la he utilizado tampoco. Entonces, vamos a ponerla ahí. Este, tengo estos dos concealers de la marca Navy. Aquí están. Este es en el Eye Body. Y este es en el Light Beige. Y están los colores atrás. Estos pues también tienen bastantito. Los voy a estar poniendo también. Porque tengo varios correctores más que quiero estar utilizando. Y pues por ahorita. Este me gusta mucho. Lo aplico este debajo para dar un poquito de luminosidad. Y este Light Beige pues también. Los dos los utilizo igual. Tenemos este otro que es un corrector iluminador para ojos. Este es de la marca de Mary Kay. Este es un Under Eye Correcting. Y este nos ayuda mucho. Porque tiene un colorcito melón muy bonito. Miren ahí está. Es un color muy bonito para utilizar debajo de los ojos. Te ayuda bastante a neutralizar lo que son las ojeras. Y pues te ilumina muy bonito. También este lo utilizo yo como prebase para las sombras. Ahorita es el que estoy utilizando como prebase. Me gusta bastante. Viene en un solo color. Colorcito como melón. Está prácticamente nuevo. Vamos a ver a ver qué tanto le bajamos. Porque tenemos varios correctores. Tengo esta que es mi preferida. El amor de mi vida. De mi vidaza. Del mundo mundial. Esta es una máscara. Trae 12 mililitros. Es la Wave Lash de Sante. Ustedes me han oído hablar. Pero maravillas de esta. Lo que tiene es que ya tiene mucho rato. Que la abrí. Y creo que las máscaras duran. Esta no dice. Pero las máscaras duran alrededor de 6 meses. Entonces ya tengo un poquito más de 6 meses con esta. Ya se me está empezando a secar. Si. Si ayuda. Este es las cerdas que tiene. Si tiene color. Pero. Si ustedes ven ahí. Como que ya se está empezando a secar. Entonces. Necesito utilizarla. Aunque sea un poquito más. Nada más para sacarle un poquito más de jugo. Pero yo pienso que esta. A lo mejor en la actualización. Ya le vamos a decir. De este ya les he hablado bastantes veces. Es mi delineador en gel de ceja. Lo cambié a este tarrito de Anastasia. Porque me gusta mucho. Lo cubre bastante. No se me ha secado del todo. Pero. Miren. Y les digo. Porque está medio. Ya está durito. Pero miren la intensidad que tiene. Este. Yo lo. Yo lo puse aquí. Junté. Creo que dos. De este mismo color. Y los puse aquí. Pero. Es que si le veo poquito. Ahí como que le voy raspando. Miren. En las orillas. Más que nada. En este ladito. Es en donde yo mal le raspé. Este. Ahí se le puede ver. Pero. También ya le quiero dar un poquito más de uso. Con el color que traigo ahorita de pelo. Aplicándome nada más. Este se me ven muy muy oscuras las cejas. Vamos a tratar de darle un poquito más. Pero yo pienso que si no. Con el dolor de mi corazón. En este año voy a tener que dejarlo ir. Porque este se represionó hace como un año. O a lo mejor más de año. Lo puse aquí. Lo mixté. Entonces este. Le he puesto. Le he dado. Porque de que le he dado. Le he dado. Pero como ahorita ya casi no me estoy maquillando. Pues lo he dejado en el abandono. Pero ya es mucho lo que lo he tenido. Ahora nos sale este. Que es. Ay. Es el amor de mi vida. Se los juro que ni siquiera lo quiero tocar. Este es el Skin Light Bronzer. De la marca Revlon. Este. Junto con este. Que es el. El primer. Y el maquillaje. Estos tres nos vinieron. De regalo en una cajita de influencer. Para que los probáramos. Y me encantó. Este me encanta. Es el 110. 10 Sun Light. Yo soy. Yo estoy enamorada de los bronzers. Yo no sé por qué. Pero yo estoy amando los bronzers. Más que nada. Si ustedes me dicen. Qué colección quisieras tú tener más Margot. Yo pienso que no serían paletas. Serían bronzers. No sé por qué. No. Estoy loca. Este. Me gusta mucho. Este tiene un acabado. Muy muy bonito. Trae glow. Como lo dice su nombre. Aquí está. Este. Está hermoso. Por donde quiera que lo veas. Mira. Ahí está. Está bellísimo. El colorcito. Me encanta. Ese color que trae. Me gustó mucho el empaque. Me gusta mucho el acabado. Me encanta todo. Me fascinó. Cuando yo lo. No. No hay otra forma de explicarlo. Más que me fascinó. Ustedes se pueden ver. Ahí apenas. Apenas. Le estoy. Quitando las rayitas que tiene. La marquita que traía. Este me gusta mucho. Para utilizarlo. Arriba. Como ya. Cuando te haces el contorno. Darle un poquito de pasada. Y va a dejar un glow. Perfecto. Les voy a poner también. Este. Este es un rubor de Mary Kay. Este era el. Chic powder. Giving. Giving hair. Ahí está atrás. Ya saben. Ya les dije que yo soy media mocha para el inglés. Ya tiene ratito. Ratote. Que salió. Estos estaban hermosos. Venían en dos colores. Ah. Es un poquito. Es brilloso. No es un poquito. Aquí me lo voy a poner. Es brilloso. Ahí está. Este a mí me gusta mucho. Pero como les digo. Esto del glow. A mí como que. Por mi piel grasa. Pero ahorita estoy viendo como que un cambio ya en mi piel. Ya estoy viendo un poquito más mate. Estos lados de la piel. Ya no tengo tanta grasa como la que me salía antes. Entonces como que ya se me va balanceando. Y ya me puedo dar el lujo de estarlos utilizando. Quiero poner también un proyecto. Porque es raro ya quien pueda conseguir este rubor. Yo sé bien que les va a encantar. Pero ya es rarísimo quien lo tenga. Y por último chicas. Lo que sale aquí es esta. Que es un pegamento de la marca Kiss. Es libre de látex. Muchas son alérgicas a látex. Y ni siquiera se dan cuenta. Y también que contiene aloe vera chicos. Ahí está. Trae una bandita ahí para ponerle la aplicación en la pestaña. Es uno de los que son súper recomendados. Quedamos sin nada. Pero. Pero les quiero mostrar. Esta paleta que yo tengo. Esta es una de las paletas de Mary Kay. Son de estas paletas que tú les pegas. Traen pega. Traen como imán. Son imantadas. Este viene la paleta así. Tú la llenas con lo que tú quieras. Y en esa paleta chicos. Yo quiero utilizar. En esta temporada. Y en el año. Pienso que fue la única cosa que le atine. Sería utilizar. Estas cuatro cositas que están aquí abajo. Eh. Este rubor de aquí. Es el Cherry Blossom. Si no me. Si no me equivoco. Eh. Este rubor ya tiene rato. Que. Que lo tengo. Ya lo quisiera sacar también. Bien. Entonces. Este. Este pues ya quisiera yo. Este. Darle un poquito más. Ahí ustedes lo pueden ver. Que está. Medio desgastadillo. También quiero poner. Este cuarteto de sombras. Más que nada. Por esta sombrita. Que está aquí. Que es la que está quebrada. Este. Quiero utilizarla. Para ver que tanto le doy. Eh. A ver si le llega un poquito más el pan. Eso de aquí. Fue porque se quebró. No porque yo la haya utilizado. Pero si ustedes miran. Si están como quiero utilizar las sombras. Esta rosita de abajo también. Ya lo utilicé un poco. Pero me quiero concentrar más en esta. Al igual en este cuarteto. Quiero concentrar en este colorcito naranjita. Ya si ustedes miran. Pues ya tiene el pan ahí. Y este de aquí. Es un dúo. Que salió. Que teníamos nosotros antes en la compañía. Que es lo que era el rubor. Y el iluminador. Y ustedes ya miran también. Que el iluminador. Pues ya tiene su pan. Esperemos que este año no lo terminemos. Este es un iluminador. Muy sutil. No es completamente. Que digas tú. Que bárbaro. No es el iluminador. Más iluminador. Así que de todo el mundo. Pero es un iluminador muy sutil. Como todo lo que tiene Mary Kay. Recuerden que Mary Kay. Los productos. Están hechos para la mujer. De hoy. Del diario. Y pues son. Colorcitos básicos. Que uno puede utilizar. En el trabajo. En el día a día. Entonces. Vamos a tratar de tener estas cuatro cositas. Vamos a ver. A ver. Que tal va. Ahí ustedes lo pueden ver. El pan que tiene cada uno. Y pues. Voy a tratar de utilizarlas. Al igual después. Estaré metiendo. Tal vez. Una que otra sombra de aquí. Ya les estaré comentando. Pero si chicos. Esto es. Lo que traigo. En proyecto. Para este. 2021. Yo sé. Que son muchas cositas. Que va a decir. Pues tal vez. No se va a poder. Porque. Pues. Te estás yendo. Muy grande. Muy alto. Pero la mayoría. De las cosas. Que yo estoy poniendo. Aquí en mi vasita. Pues ya están utilizadas. Que son cositas. Que a lo mejor. De aquí. A marzo. Que vayamos a hacer. La actualización. Pues ya les estaré diciendo. Que ya se fueron. Algunos. A la. Cajita. De producto terminado. Este. Algunas otras cosas. Como este rubor. Pues no le vamos a dar un pan. ¿Verdad? Porque pues ustedes. Lo miran ahí. Hasta. Hasta la. La bolita. Todavía tiene aquí. Pero. Pues los vamos a utilizar. Los vamos a estar rotando. Más que nada. Para eso es el maquillaje. Recuerden que estos proyectos pan. Si ustedes no. No saben. O no. Este. No le entienden. Todavía un poco. No están familiarizadas con él. Es un proyecto. Es un proyecto. En el cual. Tú vas rolando tu maquillaje. Tengas mucho. Tengas poquito. No importa chicas. Tal vez tienes. Cinco paletas. Tal vez tienes. Dos iluminadores. Tal vez tienes. Tres bronceadores. Pero siempre te vas. Por un solo bronceador. Y una sola paleta. Casi siempre hacemos. Lo mismo. Vamos a maquillarnos. Y agarramos siempre lo mismo. Entonces. Eso te va a servir a ti. Para estar rotando. Los productos. No tanto como para terminártelos. Ni para tocar el pan. No se frustren chicos. Ustedes. Todavía. Este. Quieren agarrar así como yo. Este rubor. Y ustedes dicen. Ay. Es que no me lo acabé. Y le estuve dando. Y dando. Y dando. No. No es eso. Es para utilizar. Los productos. Que tienes. Eso. Lo que quiero es. Tratar de estar. Rotando los productos. Que no se queden. No estar utilizando. Siempre el mismo maquillaje. No estar utilizando. Siempre la misma prebase. Porque yo sé que. Pues tengo más. Entonces. Eso es lo que me va a ayudar. A mí. Nada más. A estar rotando. Los productos.